¡Bienvenidos, señoras y señores! ¡Sí, aquí estamos! ¡Genio! ¡Qué noche, tío! ¡Hola! ¿Cómo estás, Kate? Muy bien, ¿qué? Hola, bien, mamá. Paloma muerta, ¿cómo estás? ¿Qué hacés, nero? ¿Cómo estás? Vengan porque los va a agarrar la guisotina. Esperen, vamos a hacer la foto. Ya yo me sabía la rutina, entonces yo me quedaba abogada, ¿me entiendes? Ahí está, ahí está. ¿Listo? A la cuenta de tres no hablen más. ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí está! Bienvenidos, por supuesto, dejamos a Kate en medio. Y arrancamos brindando con la garguesina. Seamos bonitos, bonitos. Tranquilamente vamos con esto, lo de Negro Cava, ¿dónde vamos? Una noche negra. Una noche negra. Fota el fernet. Vamos a ponerle... Faltó un oficio de una carbonería. Es verdad. Vamos a poner el nombre de esa marquesina. Nos tocó... Le dieron champán a Mago Blas, que solo toma fernet. Para no perder color. Para no perder color. ¿Cómo se llamaría el negro? ¿Cómo se llamaría la obra en Carlos Paz? Tenemos nombre con el negro para la obra nuestra, mía. A ver. ¿Cómo es negro? El más gorriado. El más gorriado. Vamos a trabajar. Mo, él, yo, él. No, yo no quería trabajar. ¿Sabes lo que significa el más gorriado? Significa cornudo. ¿Entendés? En Córdoba, en Córdoba. Lo que vas a hacer vos, seguro. A mí me gustó el título, se las vieron negras. Bueno. Es verdad. O Black in Black. También. Black in Black. Black in Black. Vos que sos el mago Black, ¿yo utilizaste esos títulos? No, yo hago Black in White, generalmente cuando viene el revésito. ¿Vos aquí Black como los ACDC? Y sí, lo que pasa es que yo de inglés es Black, Red, que creo que es verde. No, si no. Red es rojo. Bueno, sí, eso. Oh, un título. Negro está con la campera como para ir a ver el rally. No. Seguimos pegando la curva. Lo hace pido. Hicieron el asabo y vos estás todavía con la campera ahí para ver si pasa recalde. Me he levantado de la cama. Cuando acertaron los aqueos, que eran unos indios. Los indios de Córdoba. ¿Cuáles son los indios? ¿Aqueos que están allá? Escúchenle. Muy bueno. Usted estuvo con un muerto a oscuras durante una hora. ¿Con un muerto a oscuras? Acá dice que estuvo... ¿Quién era la data usted? ¿Quién era la data? Tengo buena información. Kate siempre se va sorprendida. No se va a salvar, Kate. No, no. Esta vez sí se sorpresa, entonces. Bien. No, sí. Cuando yo trabajaba en el policlínico bancario, después nos echaron... 2001, nos echaron a todos. ¡No! Era camisero. Camisero negro. Desaparecían los enfermos. No, vos sabés que un día voy a agarrar un muerto, murió, y me había que llevarlo a la morgue. Sí. Y me subo al ascensor. Segundo piso quedó ahí. ¿Vos nunca te quedaste en el ascensor con aunque compras algo? No. Bueno, yo lo quedé con un fiambre. 55 minutos y no hablaba, boludo. Yo ahí, 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 55 minutos. ¿Con quién va a hablar? Solo. Si está muerto el tipo. Claro. Eso les tocaba la alarma. 55. Y no te dio un poco de... ¿Qué? Pero estaba recontra. Mirá si no está muerto de verdad. Mirá si es un zombi. No, no, estaba muerto. No hablaba nada. No, aparte, ¿sabés qué feo? Estar en el ascensor con un muerto. No. No, en serio. Es terrible. Es terrible porque la cabeza ahí, no sé, vuela. ¿Ves? Sí. Que generó muchos chistes, ¿no? Sí. Además, si hay un lugar donde uno quiere entablar una conversación, es en un ascensor. Sí. Obvio. Y justo te toca un muerto. No, en serio. Literal. ¿Ustedes de hablar en el ascensor, de frases típicas, qué tiempo loco. No, detesto que el vecino cuando entra... Qué lindo día. Qué frío que hace. Qué frío que hace. Sí, no sé, ¿qué quieres que te diga? Que te quise a tomar un café, no sé qué quieres. O sea, voy a decir a alguien... Si me quiero un ascensor con esta muerta, me quedo con esta muerta. No importa nada. Me quedo hasta que me muera yo. Espero que no entrego la muerta tuya. Oye, pero esto se picotea en serio, ¿eh? Sí, no, ojo, ojo. Quiero a alguien con quien comer helado y mirar los Simpsons. ¿Quién de estas tres personas puede haber declarado esto? Te doy a opciones. La verdad, eso hace un montón de eso. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero me gustó la combinación de helado Simpsons. Sí, 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 puede ser. ¿Es una manera de decir o de verdad quieres eso? No, 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 de verdad, yo soy una persona que esto es para trabajar, pero después tengo una vida muy normal, muy tranquila. ¡Invitame a comer un helado! O sea, me gusta el helado mucho, pero... No es una combinación tampoco muy difícil, ¿no? Conozco muchas personas, por ejemplo. A mí no me gustan los Simpsons, pero me gustan el helado. Usted va a ser un amigo saludable y potable que tenga ganas de... Casi todas las personas de este mundo le gustan los Simpsons y el helado. A mí también, claro. A él tampoco le gustan los Simpsons. Los Simpsons, con whisky. Igual te digo, yo a esta le doy hasta que dejen de arrepentir los Simpsons. Supongamos igual... Supongamos que igual usted está con un señor, un chico que quiere... No, el tipo debería fingir que le gustan los Simpsons, al menos. Y sí, y que sea blanco. ¿Usted se da cuenta? No, no me gustan. ¿Los blancos? Me gustan los negritos morochitos. ¿Te gustan los morochitos? Qué feo ser negro. Viste que todos los malos negros. Qué día negro. Se alma negra. Ves el rollo con Natal Blanco, si mirá a un doctor, ves a un negro, debe ser heladero. No, no, no. A mí me gustan los morenos. ¿Por qué lo negro es malo? Es serio. Tengo la ropa negra, es buena. Es elegante, te viste. Es para todo uso, igual que el negro. O ves corriendo un blanco, si mirá como corro. Ves a un negro, es a forma estéreo. ¿Por qué? Es verdad.